De enero a noviembre, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ha recibido 3.488 demandas por despidos injustificados, cifra que representa un incremento del 5% en comparación al 2017, informó su presidente Armando Aldana Castillo. Haciendo el comparativo en el 2017 con el 2018, estamos casi casi en un porcentaje de aumento de un 4% o 5% en demandas, donde sí hemos visto un aumento desde el año pasado muy significativo, lo es en el área de convenios fuera de juicio, donde tanto el patrón como el trabajador llegan de mutuo acuerdo a dar por terminada la relación de trabajo sin controversia. Indicó que en la mayoría de los casos, en la primera etapa del proceso, se llega a una conciliación, con lo que se evita un laudo laboral que podría durar hasta tres años. Durante el año, de acuerdo a los indicadores que hemos estado manejando desde años atrás, por lo general logramos resolver un 60% por la vía de la conciliación. Sin embargo, la ley federal del trabajo, la conciliación siempre va a ser abierta porque nos establece la ley, nos dice que en cualquier etapa del juicio hay que invitar a las partes para conciliar, antes de que se llegue a un laudo. El laudo es cuando si de plano desahogamos todas las pruebas, casi es el otro 40% de año con año que nos vamos manejando, emitimos laudo. Y cuando se emite un laudo, pues pasamos a otro nivel porque pasamos a ejecutar, a embargar bienes. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merri Gómez, Notivisión.